la información que nos dan todos los días nuestros colaboradores. Pero ahora también es diseñadora de vestuario, Yuli Salomón. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, ahí tenía el maniquí, está cosiendo una pijamita, ¿verdad? Sí, Yuli es llena de talentos. Imagínense a la roña en la menopausia. Imagínense a la roña hablando con Yuli. Pero todavía no llega a la menopausia la roña, está muy joven. Yo creo que sí la tocó. Oye, claro que sí, por supuesto. Mira, hay algo muy interesante. La luna rige los ciclos de la mujer también. Se sincronizan incluso a la luna llena y todo esto. Hay una matriz aquí, una matriz de tiempo y de la progresión de un planeta, que es la luna. Esto hace que la mujer vaya perdiendo consecutivamente cada 28, 29 días, uno de sus huevos, porque es eso. A veces hasta más. Esta sangre es preciosa porque es sangre de vida. Cuando las mujeres en el campo entregan a través del agua esa sangre a sus huertos, la comida se da y las flores y todo se da maravilloso. Y la tierra reconoce por el ADN a la mujer. Y la protege, la procura. Qué bonito. Es maravilloso. Eso las mujeres lo han olvidado. Y ahora toca. No, ahora lo estamos promoviendo porque damos una plantita y una copa, en vez de usar toallas íntimas, usas una copa de silicón. Y entonces, con esa sangre, riegas tu plantita que tienes en tu baño. ¿Y luego el silicón se lo pone a alguien de teta? El silicón te lo pones tú, es una copita. Oigan, oigan, y hablando de sangre y de vida. Ah, pero espérame, espérame, falta un detalle. No, yo me callo. Falta un detalle. Sí. Si las mujeres aprendieran a desvincularse del ciclo lunar, que debe haber una forma, prolongarían su juventud. ¿Cómo usted? A ver, ¿cómo sería esto? Porque no perderías tus huevos. La mujer tiene y el hombre tienen los huevos contados. Hay quien ya perdió los huevos, que no tiene nada. Bueno, pues los cuenta en números rojos, ni modo. Pero los cuenta. Sí. Los hombres en el semen tienen contado el número también, un número misterioso para cada quien. Por eso hay hombres que se acaban más rápido y otros son muy mujeros. No, pero ahí sí te voy a discutir. Espérame, cállate. No. ¿Qué discusión? Y las mujeres van perdiendo sus óvulos. Bueno, con la menarquía y con la menopausia. Empieza el conteo regresivo. Si las mujeres detienen eso, detienen el envejecimiento. Oye, ese es buen tip. No, te nos vamos a platicar. Pero habrá que sentarlo con Yuli. No vino Charly, pero te dejemos a la roña. Porque sí, 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 pero Charly no me está peleando. Mira, está muy guapo, pero cállate. No, no es cierto, Rony. Oye, lo voy a salvar en este momento, roña. Yo le quiero preguntar. ¿Tú lo vas a salvar? Yo lo voy a salvar. Estamos jodidos. ¿Y usted qué sabe? No sé, por eso. ¿Quién sabe? ¿Por eso? ¿A usted le gusta el cine? ¿Qué certeza tengo yo? ¿Sí? ¿Lo entiende? No, yo soy el cine. No me gusta el cine. Usted es el cine. Sale el sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.